Perdón, si es que te falta todo, perdón, cariñito amado, aunque el adorado pido tu perdón, jamás habrá quien sepa que el amor de tu amor es mío. Porque si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, es todo lo que ansía, todo lo que ansía, cuanto amas mi pobre corazón. Jamás habrá quien separe, amor, de tu amor es mío. Porque si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, tú eres el anillo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. ¡Fue el pedrito!